Música Casi al mediodía Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Casi al Mediodía Su programa, nuestro programa Aquí estamos dándole los últimos toques a nuestra mesa Porque hoy tenemos invitadas de lujo en el programa Enseguida les voy a decir de quienes se trata y quienes nos acompañan Bueno, estoy por supuesto con Life Boy No se olviden que es importantísimo utilizar el gel y tenerlo a la mano en todo momento Y sobre todo antes de almorzar, antes de cualquier comida Hay que quedar libres pues de epidemias y de cualquier contagio de resfríos Que ojo, en esta época de otoño son muy frecuentes Hola Oscarito Hola, ¿qué tal? Muy buenas Yasimira Gran parte del centro paseño tiene médicos marchando El tráfico no es normal en la ciudad de Bilimani Pero en otro aspecto, linda temperatura en gran parte del país Buen sol Exactamente Bueno, yo no quería hablar del problema de los chomberes Porque creo que ya estamos cansados todos de eso Aquí en Casi al Mediodía nos olvidamos ¿Te parece, Oscarito? Sí, tenemos linda temperatura Y hablamos de cosas lindas Casi al Mediodía Perfecto Oscarito querido Voy a presentarles a nuestra primera invitada Es un referente de la moda y la elegancia En nuestro medio, el compromiso, la entrega y sus creaciones Y la pasión por lo que hace Ha conquistado a mujeres alrededor del mundo María Liliana Castellanos Cortés Nació en Tarija el 2 de noviembre Estudió en Eliseo Tarija Proviene de una familia de cuatro hermanos En su juventud, Liliana viajó a Buenos Aires Para estudiar diseño de moda En el Instituto Francés Italiano de Legoyla de Rigue Tras terminar estudios Tuvo la oportunidad de trabajar como asistente de moda En la prestigiosa casa de moda francesa Nina Ricci Identificó su vocación por el diseño desde muy temprano Y fue capaz de convertirlo en una realidad Liliana Castellanos es un referente y ejemplo En el mundo de la moda de alta costura boliviana Y latinoamericana Predominan en sus diseños La utilización de fina tela del camélido alpaca Que le permitió lanzar colecciones de elegancia sin precedente Con piezas llenas de glamour Que conquistaron horizontes en todo el mundo Desde el principio de su carrera Valoró la gran belleza de la lana de alpaca Y decidió hacer de este material La estrella de sus colecciones de invierno Liliana siempre se involucró en subrayar sus orígenes Defendiendo el medio ambiente Y transmitiendo los valores que mantuvo durante años En sus colecciones Como creadora Siempre utilizó el medio ambiente Y los lugares donde estuvo Como fuente de inspiración Es diseñadora Artista E interpretadora del mundo Hoy en casi al mediodía Liliana Castellanos Bueno aquí la tenemos a la espectacular Liliana Castellanos que admiramos y queremos estar Bienvenida al programa Liliana Gracias por la invitación Al contrario Gracias por venir Gracias a ti Y es que la esencia de Liliana Castellanos se mantiene A pesar de su evolución y su visión en la moda Liliana es siempre la misma Tan sencilla, tan carismática, tan querida Gracias Me encanta estar en tu programa Sé que ha sido difícil llegar Estaba entre aviones Yo sé Pero finalmente Bueno estoy aquí Muchas gracias Me encanta verte Muchas gracias Liliana Recientemente has estado en Santa Cruz Porque estás haciendo un trabajo importantísimo con Pablo Mazón Sí Realmente cada año se prepara un catálogo Que es una muestra de todo lo que viene a ser la campaña anual Y bueno pues ahora ya te contaré todas las sorpresas que traerá este nuevo catálogo Muy bien, bueno Liliana Castellanos es un referente mundial para todas Y realmente un orgullo para las bolivianas Te pido que tomes asiento Enseguida vamos a comer delicioso y hablar de toda tu trayectoria Gracias Gracias Bueno el buen gusto la caracteriza Ella es experta en la culinaria novo boliviana de nuestro país Para ella el arte y la cultura en Bolivia son motivo de orgullo Y la gastronomía forma parte de ello Rita del Sol Artaborga Nació en La Paz Posee una constante actividad cultural e intelectual Fue presidenta de los Amigos de los Museos Y miembro de los Custodios del Palacio de Gobierno Se ha destacado en dos campos altamente innovadores Creando por ejemplo el Arcángel Empresa de Atención de Eventos Con 24 años de existencia Brindando un buen servicio e innovación en la atención Rita es además la mujer que ha introducido la cocina novo boliviana al mercado Incorporando refinamientos en el uso de productos nacionales Siendo una de las más entusiastas diseminadoras de las virtudes de la quinoa boliviana Tanto en la cocina de alto nivel nacional e internacional Además de estos exitosos emprendimientos Es autora y coautora de varios e importantes libros de lujo y difusión Todos ellos dedicados a difundir la cultura y la tradición boliviana Entre los que destacan Mesas de Bolivia La Quinoa, Grano de Oro de Bolivia Que salió en 5 idiomas y 3 ediciones Oro y Plata de Bolivia Que contó con 3 ediciones El Gusto y los Gustos de Bolivia Y El Ají, el Regalo de Bolivia al Mundo Entre otras publicaciones Actualmente está trabajando en dos nuevos proyectos editoriales Sobre Bolivia y su riqueza cultural y culinaria Hoy en Casi al Mediodía Rita del Solar Bienvenida a nuestra querida Rita del Solar Tan admirada también por todos los bolivianos Por todo lo que ha hecho Por todos los conocimientos que transmiten en nuestro país al mundo Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes Con las dos además Al que admiro tanto Muchas gracias Bueno, Rita del Solar es amante de la vida De la buena mesa Y por supuesto de Bolivia Ese es mi gran amor Bolivia Bolivia Por sobre todas las cosas Y bueno, por eso siempre regala al mundo algo de nuestro país ¿No, Rita? Que la quinoa, que el ají Y además que Bolivia ha dado tantos regalos al mundo Si tú piensas Desde la papa que salvó de las hambrunas a todo el mundo de Europa La quinoa que va a salvar ahora a todas las hambrunas también Porque no hay como la quinoa La quinoa es el alimento más increíble Y ahora que hemos descubierto que el ají que es boliviano Así que eso es Bueno, de eso nos va a hablar justamente hoy Y de toda la trayectoria que tiene Rita del Solar No se mueva Y si quiere, por supuesto, participe Porque nuestro programa de hoy está imperdible Ya volvemos Bueno, me parece que la comida de hoy viene como anillo al dedo para nuestras invitadas Oscarito o me equivoco Por supuesto que sí Hoy la Swiss tienta nuestro paladar con llama con salsa shiitake Acompañado con nofli de quinoa y diferentes legumbres Una delicia, por supuesto, de la Swiss Y todo, como siempre, acompañado por un vino arancués de lo mejor del sur del país Bueno, qué maravilla Estamos con quinoa, estamos con carne de llama Que es además la carne más sana que existe Este plato es sanísimo ¿Y qué me dice el ñofli de quinoa? Bueno, encuentro que esa es la maravilla de la quinoa Que se puede hacer todo con la quinoa Puedes tener bocaditos, postres, ñoquis Todo lo que se te ocurra Y todo en mucho mejor Que sirve mucho más Por supuesto ¿Cuántas recetas en base a quinoa tendrá Rita del Solar? Ay, no sé cuántas serán Pero deben ser como unas 300 a 400 ¿Se imaginan? Bueno, es cuestión de saber jugar, ¿no? Con el buen gusto La imaginación La creatividad A las dos de su obra Imaginación y creatividad Y bueno, y me imagino que Liliana se siente en casa También porque estamos con el vino Con su vida feliz y no Aranjuez Que es adorable Viva Aranjuez Con su vida de dicioso Que verdaderamente es una exquisita Y es un orgullo Qué placer Qué placer estar sentada acá Aquí, placer Mucha querida Para mí es un placer estar a tu lado Y estar aquí con Casimira No, pues al contrario Estamos felices de tenerla Quiero que me cuenten algo ¿Cómo han roto ustedes ese temor Quizá muy habitual entre los bolivianos Al emprendimiento, ¿no? Tenemos miedo a invertir O a salir adelante En nuestros Emprendimientos, como decía Y a internacionalizarlos Sobre todo Que es lo más complicado ¿Por quién empezamos? ¿Con cuál de las dos? Yo empiezo con Liliana Liliana Sí, bueno Yo pienso que viene Mucho de la familia ¿No? Tengo que decir Que realmente Mis padres Han sido siempre soñadores Han amado los retos Han trabajado toda su vida Y han sido emprendedores E innovadores Y para aquellos tiempos Cuando ellos emprendían Algunos negocios Que hoy en día Tú dices Que sueño más vanguardista Y ellos han sido así ¿No? Tenían fábricas de enlatados De mermeladas Una fábrica de helados Altamente sofisticada Con unas cremas Que traían del exterior Y luego el emprendimiento De la bodega Que también Bueno Realmente mis padres Ahí fundaron Y hoy día Ellos siguen a la cabeza Entonces de todo eso Además Debo decir Que mi padre Es el primer boliviano Que está haciendo Las aceitunas En Bolivia Desde hace muchísimo tiempo Eso ya no sabíamos Los olivares Más bellos Que se pueden imaginar Allá en los viñedos Entonces Él ha soñado eso Y hizo realidad Ese sueño Entonces La gente viene Inclusive desde la Argentina Vienen a buscar Esa aceituna Porque es una aceituna Natural Y conservantes Y maravillosa Pero bueno Resumiendo Creo que Gracias a A Dios Que tengo La familia Y los padres Que Dios Me ha dado Me siento afortunada Porque creo que De ellos He tomado Esa sangre soñadora Y finalmente De ellos También Una enseñanza Maravillosa El amar Bolivia ¿No? Porque han tenido Muchas oportunidades Mis padres De salir Con muchos Cargos En el extranjero A través De la FAO Etcétera Pero mi padre Dijo Bueno He nacido en Bolivia Y apostemos Por nuestro país Y hagamos algo acá Y yo crecí Con esa enseñanza Y realmente Creo que A través de esa enseñanza El haber decidido Estar en Bolivia Y el decidir ¿Cuál va a ser tu sueño? Si eliges un país Y tienes que elegir Entonces ¿Qué quieres hacer En ese país? Tienes que tener Un sueño Claro Definido Y el momento Que ya está Eso Es la fórmula Mágica Ya confluye Todo Porque entonces Ya es el momento De arrancar Y de partir Y yo partí Con mis sueños También Con esa herencia Maravillosa De mis padres De mi familia De que mi sueño Estaba Y está Acá en Bolivia De Bolivia Para el mundo O sea Poniendo mis pies Mis raíces Acá en Bolivia Que es el país Que amo Es el país Donde he nacido Ha nacido Toda mi familia Y encuentro Que me siento Privilegiada De ser boliviana Porque acá en Bolivia Está nuestra mayor riqueza Que es nuestro capital humano Que sabiéndolo Digerir Dirigir Este capital humano Te acompaña En tus sueños Que lindo Y Rita Bueno Como es ese deseo De salir Y que lo que has dicho Me parece tan perfecto Porque es lo que siento Siempre he sentido Que Qué suerte ser boliviana ¿No es cierto? Y hacer las cosas En tu país Porque es Diferente Hacer en otro país Seguramente se puede Muy bien Pero Hacer en tu país Lo haces pues Con toda tu alma Con todo tu corazón Porque estás haciendo Para algo tuyo Yo encuentro que eso es Que te paga todo En la vida ¿No es cierto? El trabajar por tu país El ayudar El gozar de tu país Porque además Lo gozas y lo sufres Totalmente Y qué lindo es escuchar Hablar así De nuestro país Con tanta pasión Con tanto cariño Con tanta entrega Porque a ustedes No les ha faltado Posibilidades de salir Fuera del país ¿No es cierto? Y ellas han preferido Quedarse Y es que así Debemos ser Todos los bolivianos Amantes de lo nuestro De lo que tenemos ¿Qué hace especiales A las recetas De Rita del Solar Y a los diseños De Liliana Castellanos? Yo creo que porque Son hechos con amor Los vestidos Todos los diseños Que hace Liliana Y las recetas Que hago yo Y las atenciones Que hacía en el arcángel Eran todos Eran todos con mucho amor Y son hechas cosas Con amor Es igual que por ejemplo Por eso es que encuentro Que la comida Es nuestra Uno puede Demostrar su amor Con esto Porque mira Si tú invitas Como esta invitación Tan bonita Que nos estás haciendo Te esmeras En hacer feliz A la otra persona Entonces Esa es la invitación Esa es el Dar el cariño De demostrar Que tú quieres A la otra persona Entonces le estás preparando Una mesa linda Una comida rica Una charla Una compañía Eso es Eso es la vida Y yo creo que ese es El arte de saber vivir Yo tengo un curso Que se llama eso El arte de saber vivir Y es eso El saber hacer las cosas Con amor Dar amor Y ver todo Para dar Porque cuando das Recibes El arte de saber El arte de saber